¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí bajo la pelota ahora Paulo Ferrari La dejaba ya para quien para Barrado Le quedó para Rosales Y esto centro, centro, centro ¡El ogro! ¡Cómo viene Belairas! Señoras y señores Lo que se perdió el piso Belairas es increíble River acaba de perderse el empate Esto sigue Esto sigue vacío para la Academia Pero con mucha angustia para Racing Porque un pelotazo al área Una devolución en la leche Y un remate de Noventa por Milagro Allá se viene Rosales Que aparece sobre el sector izquierdo Acá está Rosales ¡Fabiane! ¡Tiene el empate! ¡Buenanote! ¡Buenanote! Creo que la piso acomodar para Susurga Y River acaba de perderse El empate Otra vez Ha llegado River Trabajó muy bien Fabiane esa pelota ¡Fabiane! Quedó golpeado Caballero ¡Luz Huércio! ¡Luz Huércio! ¡Luz Huércio! ¡Luz Huércio! ¡Arco! ¡Luz Huércio! ¡Aplauden! 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 ¡Al pasazo! ¡Que hace reír a la Academia Cuando aparece! ¡Tiro de esquina para el equipo de Caruso! El mejor El mejor Tenía una mejor opción Por el remate a largo Pero la apertura sobre la derecha Pero Él arranca en la izquierda Va por el centro No se ve el jugador de Racing Tienta por la derecha De todas formas De todas formas Le pega bien Muy cerca Del palo Tiene que esforzarse el arquero Como vemos Aquí la tiene el ogro ¡Sigue el ogro! ¡El ogro! Cuando se te pone de frente Bravo Se ha salvado Racing Está lindo el segundo tiempo Está encontrando Fabiane Y más espacio Para moverse ¡Eche lo está procurando! Aquí antes había dominado la pelota Casi de casualidad Le pegó una pierna La pegó con la otra Pero después la hizo muy bien ¡Sí! Gallardo a la cancha Último cambio de arriba Se ha retirado de la cancha Buenanote Ingresó el número 10 Marcelo Gallardo Cabral Martínez Esto vale Luguercio 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 De frente está Caballero Luguercio A la pelota fue Cabral El que mete Sobre el sector izquierdo Es el jugador González El agüero anterior Para Racing Que no pudo aprovechar El equipo de Caruso Lombardi Esta es la de Luguercio Donde se pide Falca Que le da pelota O tampoco es supo Luguercio El anterior era el diálogo Entre Barbosa y Aumala ¿No? Acá se viene con la pelota Luguercio Schaffer está llegando Schaffer está llegando por el otro lado Acompaña a Wagner Y no llega González Uy Tarjeta Para Caballero Va a ser Amonestado El jugador Caballero El jugador Caballero Me parece que le tiró Luguercio El jugador Caballero El talongando por lo menos Entramos a jugar los últimos 13 minutos La sacó mal el defensor A ver Caballero 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 Hay tiro libre ¿No? Sí Amarilla para Sánchez ¿Serio? No 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 Amonestó a Caballero Por tirarse Tenía una amonestión Amarilla Amonestó a Caballero Por simular el árbitro Estaba amonestado Y el árbitro Termina amonestando A Caballero Porque entiende Que simuló Es una jugada En la cual Racing Podía encontrar el segundo gol Esta es la primera De Caballero Recordemos Esta es la segunda No hay después No sé si no lo toca Pero bueno En el área Está Fabiani La cambió a Belaira La quiere Gallardo La quiso meter Para Rosales Le quedó para Ahumada Y acá se viene Ferrari Ferrari Ahumada Gallardo 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 Rosales Se ha salvado Se ha salvado La academia Fue bueno El pase de Gallardo Cuando lo ve A Rosales Que se lo marca Y el arquero Que lo apura Hace lo que puede El arquero Ha jugado bien En Racing Lo obliga Le hace perder ángulo Y no puede definir Rosales Lateral y corresponde a River Y entramos a jugar Los últimos cuatro minutos Cuatro minutos Y le quedan a este partido Cuatro minutos Más el descuento Cabral Barrado Cabral Y va Schaffer Levantamos la pierna Gallardo Se lo hace a Barrado Chaco Chaco La perdió Chaco Abelaira Ferrari El ogro El ogro Saque del arco Para la academia Desesperado Está Racing Porque termina el partido Esto sigue Señoras y señores Hay un hombre de Racing Que no está bien 1-0 Todo River Está En el campo De la academia Se defiende Racing Con el corazón Quiere aguantar La academia La busca Logro 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 No la encuentra Logro La busca Rosario Y esto vale El arquero Migliore Tal vez en atapada Más importante De su vida Acaba de salvar A la academia Migliore Tapó lo que era El empate De River 44 Todos preguntan Cuánto falta Falta uno Más el descuento Ahí tiró De esquina Para River El centro La sacó De cabeza Lui A buscarla Por allá Va ahora El jugador Archubi Todo Racing Metido Ya dentro De su área Aquí la tiene Abelaira Ferrari Migliore Migliore Se queda Con un tesoro Casi dentro De su área Y la pelota Y la pelota Y la pelota La pelota Que no sale El muñeco Gallardo mira el fenómetro, el árbitro, señoras y señores, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ganó la Academia. Ganó Racing Cruda de Llanera, Racing acaba de ganarle a River en un partido tremendo, emotivo, vibrante, espectacular. Racing ya ha ganado a River por 1 a 0, el gol lo ha marcado Luguercio, una victoria importantísima, inolvidable para la gente de la Academia. Se festeja como se tiene que festejar, la figura Luguercio también le ha gustado y mucho Migliore, no fue bueno el arbitraje de Collado, Racing quiere quedarse en primera y así lo grita la gente de la Academia. Y ha sufrido de manera increíble a lo largo de todo este partido. ¡Vamos a la calle! 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 ¡Vamos a a cualquiera. ¿Como técnico es el triunfo más importante en tu carrera por el momento que están atravesando? Sí, sí, porque es un momento muy complicado, muy difícil, uno se angustia mucho con estos partidos, pero bueno, la felicidad que tiene la gente hoy, hay que seguir transmitiéndola a los jugadores. Necesitamos ganar, estamos en una situación de... nos queremos matar porque nos rompemos el alma y los partidos, fíjate como son, son guerras. Y un segundo tiempo donde River para mí jugó muy bien y nos faltó nada más que concretar las situaciones que tuvimos. Vamos bien, pero hay que poner árbitros como la gente. Atacamos, merecimos ganar, ni empatar. Cuestionaban tus compañeros al árbitro. Así nos pasa siempre. Lo ganan bien, lo ganan con justicia. Yo creo que por lo que hicimos en el primer tiempo. El árbitro, un fenómeno. El árbitro, un fenómeno. El árbitro, un fenómeno. Gracias. 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 Gracias.